Las copias son otros, ¿ah? Claro, este es lo original. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en Los Huertos, en mi San Juan del Urigancho querido. Estamos en Lima Este, al costado del Cerro Cantería, un cerro conocido, porque hay un colchón de nubes espectacular, obviamente cuando es temporada. Sin embargo, el trekking se realiza todo el año, porque hay unos petrolíferos espectaculares. Pero hoy no nos ha traído este lugar ninguna de las cosas que he mencionado, sino un lugar muy particular, muy peculiar. El Rústica de los Cerros. Así que sin darle mucha vuelta, empecemos. Luego un viaje de aproximadamente 20 minutos desde el paradero Portón, aquí en San Juan del Urigancho. Hemos llegado a El Valle y específicamente a Los Huertos, como ya lo mencioné. Ustedes no se preocupen de cómo hago para llegar, Juan, me explícame, porque en el transcurso del video se los voy a mencionar. Cómo llegar de manera fácil, segura, rápida, económica. Pero ahora sí, estamos ya a unos metros de Rústica de nuestro amigo Pepe. El administra el local, una persona súper amable, ya lo conocimos antes cuando vinimos por aquí con Oscar y Marco. Pero vamos a conocer los detalles, cómo es que surgió este emprendimiento y cómo así realmente ha logrado posicionarse en redes sociales. Y de paso también voy a dejar las redes sociales de ellos para que empiecen a seguirlos. Y dicho sea de paso, si ya estás suscrito al canal, muchísimas gracias. Y si no lo has hecho, hazlo, es completamente gratis. Solo debes ir, darle clic al botón suscribirse y luego activar la campanita. De esa manera, así de gratuita, estás apoyando mucho a la generación de más contenido. Este es el local que les decía, miren, Rústica pero con K. Y algo que nos llama la atención de buenas a primeras son los muñecos que nos reciben aquí a la entrada. Tenemos nuestro Chavo del Ocho, hecho completamente con rocas, miren, vestido tal cual el personaje que conocemos de nuestra infancia. Por acá el señor Barriga, más grande, tenía que ser más grande, rocas más grandes, con todos los detalles de los lentes, el poco cabello, los bigotes. Esta no es la chilindrina huachana, la chilindrina cantograndina, por si acaso. Se ríe adentro, Pepe. Quico, ¿dónde está? Ah, Quico está por allá, miren, ven. Y Pepe me dice, oye, falta Quico, falta Quico. Y lo primero que vemos son los muñecos porque justamente en un Rústica que existe, ¿no? Que yo creo que se ha inspirado en nuestros amigos de Rústica o con K. Obviamente esto es broma. Ellos tienen también muñecos, pero la creatividad peruana puede lograr, digamos, un efecto similar y hasta de repente de mayor cariño. ¿Por qué no? Usando las rocas, que son el recurso que más hay en el lugar. Y como nos dice nuestro amigo Pepe, miren, no puede faltar Quico también, pues. Cachetoncito, le metió su concreto para que se pueda unir, puede hacer una sola pieza sólida. Su gorrito, trajecito de marinero. Por ahí faltan otros miembros de la vecindad que tranquilamente podrían irse sumando en el camino. No puede faltar el fulbito de mesa, pues. Básico para entretenerse. No uno, sino dos, por si acaso. Para que nadie se pelee. Para todos alcanza, señores. Acá el número de nuestro amigo Oscar, de San Juan del Urigán, Cholomeros. ¿Por qué es importante este dato? Ahora les voy a decir por qué. Mientras nuestro amigo Pepe se va a poner elegante para salir en el video, hay cosas creo importantes que mencionar. Número uno, tiene una tienda bastante surtida. Vamos a darles una miradita, bueno, fuera de que haya sus snacks, bebidas, agua, gaseosas, helada, por si acaso. Helado sin helar, aquí cuesta igual. Porque uno está acostumbrado en el barrio, cuando va a la señora de la bodega, le dice, señito, tal gaseosa o tal bebida, tanto. Y helada, tanto, algo más, ¿no? Acá te cobran igual. Y por si acaso, están preparados. También hay sus paraguas, sus sombrillas. También hay protector solar, gaseosas. Y ustedes dirán, ¿y por qué hay traguito acá? ¿Por qué hay traguito acá en este lugar? Porque la gente aquí acampa. Además de hacer trekking al colchón de nubes, para conocer los petroglifos, también pueden acampar, tanto en Cerro Cantería como en la parte de atrás. En el caso de la espalda, que es parte del terreno de Pepe, él te dice, acampa gratis, hermano. No te cobro nada. Pero eso sí, consúmeme a mí, pues, que creo, es lo justo, valgan verdades. Para aquellas personas que han visitado el Apusicay, que está en el límite de la Molina con Vía María, me parece, ahí hay un cisne blanco en el cual puedes tomarte tus fotos. Bueno, si bien acá no hay cisne, por ahora, sí hay sus alas. Puedes tomarte tu foto con tus alas coloridas para el Instagram también. Además que hay servicios. Si de repente dices, oye, ¿sabes qué? Necesito una urgencia por ahí biológica, natural. También hay bañito, hay de todo. Pero bueno, vamos a esperar que salga en unos momentos ya nuestra comida también, porque hemos pedido por ahí nuestro pollito bróster. Hoy es lunes, he caído de sorpresa. Todos los días está abierto. Sin embargo, una llamada no está de más. En ese momento están viendo en pantalla los números de Gladys y Pepe. Pueden comunicarse. Y de esa manera, de repente, tienen un grupo de amigos. Quieren, oye, Pepito, ¿sabes qué? Un favor, prepáranos tal cosa. Vamos a llegar a un grupo de cinco, de diez. Cosa que así, esa llamada no va a estar de más. No, yo he caído de sorpresa. Es lunes, todavía temprano. Hay cochera. Hay cochera. Pepe está atrás soplándome. Hay cochera, por si acaso. Cervecita y de todo. Así que bueno, vamos a esperar ahorita nuestro pollito bróster, ¿no? Pollito bróster, que es lo que he pedido. Y bueno, luego almorzar. Pero antes, vamos a conversar y conocer a nuestro amigo Pepe. Y ya estamos con nuestro amigo Pepe. Pepe hoy día, como en otras ocasiones, me ha recibido muy amablemente. Pero Pepe, yo quiero que me cuentes cómo fue la primera vez que, vamos a decir así, hubo la primera venta. Porque fue la primera venta, ¿no? Sí, la primera y... Tuvo algo anécdótico ahí. Claro, fue una anécdota que ni yo lo esperaba. Y se pasó en la pandemia. Ya. Que en la pandemia, yo vivo, yo soy de Cantor Grande. Vivo en Cantor Grande en mi mente, pero tenía un terreno que tenía, maestro que lo compró con su esfuerzo, sacrificio, lo compró el terrenito. Y era un cerro, bien parado. Y yo no, sí, cerro, es un cerro. No tenía esta plataforma. No había nada, no había nada. Entonces yo dije, como yo nací en el Agustino, y volver a irme al cerro, no era como cualquier persona, no es. Sería retroceder. Claro. Y dije, picha, no. Y el terreno estaba botado. Entonces empezó la pandemia. Y en mi casa vivimos de cuatro pisos, entonces pasamos. Que es familiar. Ya. Tú pasas. De semana a la. Somos tus hermanos. Ángel, Blayce y Pebe, que él te habla. Y yo vi a mi cuñado, Willy, que se empezó a tambalear. Uy, ¿casa, qué raro? Le voy al hospital y regresó peor. Entonces yo le dije, no. Se puso mal, mal. Blayce, ¿sabes qué? Él está mal. Si vas a pasar acá, alcohol, alcohol. Todo el día alcohol. Y a mi mamá, mi tío el gordo. Sería la prioridad, porque son terceros, y los chapos se los lleva. Claro. Me fui a la avenida Bici al 15, chapeé mi camión. No me metió el precio. ¿Cuándo es el camión más grande me traje? Lo traje, me traje mi perro, mi gato, mi cocina, mi vigiler. Si vinieron por acá. Acá, al toque, así, en una. ¿Fue por un tema, Raquel, mira, cómo es la vida? O sea, fue por un tema de pandemia. De escaparme de la muerte, más que todo. Sí, mami. Yo tenía que salvar la prioridad. Claro. Que son la necesidad de mi papá y mi mamá y mi tío el gordo. Y me los traje, así, ojo cerrado. Y este era un cerro, pero. Claro. Ahí dice que me fue acá, bajito, un tractor. ¿Cuánto me cobra la obra? 3.20 le cobra. Chapo ahí donde la chamó. ¿A pampear? A pampear. ¿Este no le damos un centavo? Pampear es aplanar. Aplanar, pero. O sea, ganar espacio al cerro. Entonces, este... Ya, pues, lo dejó dos horitas, pues, pequeño, chiquito, ¿no? Claro. Y te deja pedido lleno de huecos. Claro. Y empecé a agarrar mi gastrío. ¿Me acuerdo? Y nunca me olvidé. ¡Sasco, mi viejo! Y la gente subía. O sea, esta es una ruta de trekking. Sí, de trekking. Eso es lo que nos dice Pepe. Y la gente subía y mirabas, decías... Y la gente... ¿Por qué tanta gente pasa por acá? Sí, sí, eso que me... Y yo estaba con... Me acuerdo que me compré una gaseosa de 4.50, 5.50, 5.50. ¿Dónde te compraste tu gaseosa? En el lóbalo, para acá abajo. Está abajo, pero acá. En el lóbalo, este... Está abajo, está. Si es a pie, te vas como, ¿qué? 15, 20. Claro, y acá hay bajadita, pero... Sí, no cansa mucho. Claro. La cosa era subida. La cosa era subida, a ver. Porque no había moto en gentil. Claro. Las motos no querían subir para acá porque el camino era, pero, horrible. Estamos hablando de hace tres años atrás, para que la gente se ubique, ¿no? Sí, claro. Ahí yo cambiando las cosas. Viene un pata, de los que estabas caminando. Me dijo, Chino, este... Me vio rastreando y me dijo, Chino, fíjeme tu gaseosita. Véjeme tu gaseosa. Claro. No, cansa, este es para el trabajo, por el calor que hacía. Un calor, pero... Acá siempre se... Este es sierra, pero... Claro, claro. Así sea, invierno, siempre hay solcito. El clima es bonito para cualquier temporada. Acá la pasas linda. No, sí, sí, eso es cierto. Entonces, este... Le dije, no, 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 para chambearme, para que se vea, yo comí, yo tengo un mismo mes. Te pago diez solos, me dice. No, le digo, no, ahí nomás, ahí nomás, déjalo. Yo aceptaba los diez soles, ¿ah? Claro, es que yo me puse a pagar cinco soles, a diez soles, me puedo comprar dos. Claro. Pero bajar abajo y voy a subir. No, ni de... Acá no va a tener... No, ahí nomás. Te pago quince, me dice. Víjeme, ya son tres gaseosas. Tres gaseosas. Sí, ya. No, no, no. Y el pata, me seguía mirando, me decía, si tiene. Y el pata también se le hacía el agua en la boca, porque el calor, peé. Quería, tenía sed el pata. Te agarré la gaseosa, así la mirabas. Y la gaseosa así. Y estaba heladita la gaseosa. ¿Te acuerdas? Ya. Y entonces, como me dijo, te di quince. Y yo le dije, mira, si me da bien, no te lo llevas, le digo. Y agarró y me dio los veinte soles. Esa es la gaseosa más cara en la historia. Esa gaseosa fue subastada. Fue subasta, no la vendiste, la subastaste. Por eso les cuento y nunca me voy a olvidar. Ese fue mi primer... ¿Y cómo empecé? Claro. Ese es de la nada. Pero, mira, qué alucinante. O sea, mira, cómo las cosas se van dando. O sea, situaciones difíciles convertidas en oportunidades. Sí, oportunidades de trabajo. Allá estaba complicada la salud. Sí, salud. Vengo para acá, dijiste. Y acá, aire puro. Aire puro, claro. Tranquilo, menos gente. Sin máscara. Sin nada. Tranquilo, claro. Y ahora, por otra parte, tú compras tu gaseosita y viene alguien y empieza a darse algo que tú ya estabas notando. Ya lo ve. Tránsito de gente y necesidad de que alguien tome su gaseosa. Tome su gaseosa, su agüita. Sí. ¿Y de ahí qué siguió? ¿Tú tuviste la visión? ¿Cómo fue la fin? No, ese es lo interesante. Yo, a mí me gusta el negocio. Ya. Me gusta todo lo que es manual. Hermano, 20 soles es una gaseosa. ¿Te gusta el negocio? Claro. Pero no leí en ese momento por ese lado. La cosa era la bajada y la subida. Ya, subí. Bajé. Ya. Y te tenía que subir. ¿Fuiste por tu gaseosa? Tenía que ir. Y nada, calor que va a hacer. No había ni agua, Cape. Claro, claro. Yo tenía mi balde, tenía mi acoro, mi balde. Y bajé y me subí. Ah, es un dolor. Me arrepentí. Creo que era para 40. Y te pasó. Es calor, tres. Claro, claro. Pues ya no me voy a meter mi gaseosa. Esa es. Esa es. Esa es. ¿No hubieses tenido dos, que por si acaso? Claro. No, si me traje dos. ¿A ver? Ah, no le digo. No me sabe. Me traje dos. ¿Cómo fue? Yo siempre venía los fines de semana a arreglar. Porque yo tengo que trabajar. La pandemia no tiene que trabajar. Claro. ¿De dónde come? Y capaz llamaba y se quedaba la cara. Es cierto. Entonces, yo me iría los viernes. Yo trabajaba todo lo que trabajaba. Dejaba. Yo iba a mi casa de abajo. Mis hermanos, con mi hermana. Le ayudaba. Y pum, me venía a la fin de semana teniendo cositas. Ya. Vives. Coman. Entonces, vengo y mi hija lo veo, el kiosquito, como ustedes ven. Y era un kiosquito y era una ventanita chiquita. Un kiosquito con su ventanita chiquita para despachar. Nada más. Nada más. Y entonces, yo veo este kiosquito. Supuestamente, esa era la casa que yo me había comprado. Ah. Que tenía que comprarse para vivir. Claro. Pero la adaptó a vender el kiosco. Claro. Su camita, su esto y su... Y su ventanita. Su ventanita para despachar. Para despachar. Y su camita. Ellos tenían sus golosinas, su agüita. Y ya. ¿Qué has hecho? No, este. Un guía. Ellos dicen, ¿sabes qué? El guía dice, la vende gaseosa. Siempre vamos a consumir acá, porque acá subimos a ver el colchón de uno. Y dice, voy a tener gente. Y mi mamá, no la persona, se compra sus cositas, todo para... Se puso a vender. Y yo vine. Y la gente, dice, lo compraba. Y me había puesto una sombrita de tela verde. Ya que todo, ya. Claro. Así que estoy en el progreso. Para empezar. Para iniciar, ¿no? Entonces, la gente venía y te decía, no. Ya lo empecé a abrir ya. De que era una ventanita, lo abrí más. Te incorporaste a la visión de tu mamá. Ya, ya, ya. Acá podemos hacer negocio. Es que además también es negociante. Claro, claro. Es negociante, negociante donde vaya. Claro, donde vaya. Y creatividad. Y si te gusta, mucho mejor. Y ahí empecé a abrir, abrir, abrir. Y la gente empezó a venir. Ahora, tú eres el creador de los muñecos de roca. Ah. ¿No es cierto? Esa es una visión tuya. Sí, mío y de mi hermana. ¿Cómo fue? O sea, tú dijiste, voy a hacerlo más curioso. ¿Cómo los curiosos? Pues mire, yo no sabía ni percar. Esta perca que tú le ves. Ya, la pilca es, las piedritas que están en la base, esa es la pilca para poner acá. Esa pilca. Eso tú no sabías percar. No, nada. Nunca habías vivido desde el cerrito, así que no sabías. Ya. Sabía el cerro, pero yo era chiquito que ya estaba hecho ya, yo lo encontré hecho. Ya. Venir acá, yo trabajo en otra cosa. Y venir acá y volver a empezar de cero. Claro. Y por ahí pedir el paquete que se veía más bonito. Es chancándome el dedo. Claro. Clavando. Haces todo, es un delirio. Aprender todo desde cero. Yo aprendí a golpes. Al golpe de la vida. A con cachos aprendí. Aprendí. Ah, ok. Entonces, ah, sí, ya lo. El diseño de la barriga fue. Ya, ese fue el primero. Sí, es un rocón, pe. Claro, no, sí, yo decía, lo he escogido, decía yo, lo he escogido específicamente. No, yo lo estaba llevando para botar al silo, pe, pe. Pesa, pe. Y quedó ahí, no, ya no, hay que, hay que. Y también se formó la puertita, pe, ahí. Claro. ¿Por qué? Porque ya no podía avanzar, pe. Claro. Entonces lo dejé ahí, lo miré y lo miré bien y dije, parece una persona. Y lo puse en la cabeza. Claro. Busquete a piedra, la acomodé y ¡plam! Y vino mi hermana, especialmente la Gladys, que también es otra cuca y le guste también, igual que yo. Y yo lo visto, pe. Entonces, yo tuve, pa, 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 como hago este. De los retazos que había, se hizo el señor barriga. Pero ahí yo quiero entender algo. Lo vistieron con el fin de que la gente, este, darle color, que sea más colorido. Claro, más colorido. Pero no estaba pensado en la visión de que se llame rústica tu vida. Ah, no, 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 no. Nada de eso. El nombre, en verdad, es Rancho de la Mamita. Sí, es más. A favor de mi mamá, ¿por qué? Porque ella fue, es su casita de ella. Entonces, eso fue un gusto mío de poner, que es de ella. Que su nombre esté ahí. Y una cosita, si ustedes se van al Google Maps, en el Maps está como el Rancho de la Mamita. Sí. Por si acaso. O sea, alguien dice, ¿y cómo me ubico? El Rancho de la Mamita. Sí. Ahí está, el mismo lugar centrado aquí. Eso es una buena referencia para aquellos que quieran vivir. Lo que ya cambió. Y el nombre también se hubo curiosamente porque, así como la gente subía, unos grupos de ciclistas agarró y dijo, y empezó a filmar. Así como tú. Este parece rústica. Como la Mamita, este es rústica. Rústica. Y yo también pensaba que los muñecos habían sido hechos con ese film. Entonces, yo agarré y dije, rústica. Y entre ellos hablaban, pues, rústica. Tomaban gaseos, cervecita, pillón, comida y todo. O rústica. Y se fueron con la miscrita, se subían al cerro, pues. Los chicos también suben a arriba, pues. Claro, hacen su ruta también, pues. Al toque me hizo un letreo. Rústica. Al toque. Chapé mi triplay, pegué papel, mi plumón. Y ta, 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 rústica. Vinieron y, puh. Rústica con K. Con K. Esa es la idea. Para diferenciarte. Para diferenciar, con K. Claro. Las copias son otros, ¿ah? K, no, este es lo original. Y así también se formó de rústica. Claro. Algo, no como tú dices, no fue pensado. Fue algo espontáneo. Claro. Se ha ido dando, ¿no? La historia es que se ha ido dando poco a poco, paso a paso. Poco a paso, pues. Qué bacán. Qué bacán realmente. Pero miren, hoy por hoy estamos en el rústica de los cerros. Y ahora venía. Cerro Cantería. Este es Huertos. Huertos. Huertos, por si acaso. Y para llegar, vamos a aprovechar que estamos con Pepe para que él también nos ayude un poco. La ruta que yo he seguido es llegar hasta Portón. En Portón, ahí mismo, en la parte central, tomar unos colectivos que dicen Valle. Valle. En Olóvalo. En Olóvalo, en Olóvalo. Todo más en el Portón del carro, los combis. Ya. A Valle. Dicen Valle. Sí, Valle. Ya. Hasta el paradero de Valle. Sí. En el paradero de Valle es un Olóvalo. Y de ahí una mototaxi. Y ahí chapas una mototaxi. O te vienes caminando o vienes a un mototaxi. Tú les sugieres una moto, ¿ah? Claro. Les sugieres una moto más tranquilo para que puedan disfrutar luego. Si van a hacer el trekking, de acá para allá. Claro. Hay gente que camina y le vacila caminar. Y solamente decir, voy, llévame a Rústica. A Rústica con K. Claro. Entonces, nada más. O Huertos. Llévame a Huertos. Huertos. Pero las motos conocen. Rústica con K. Donde es la muñequita de piedra. Ya. Ya está. Ahí. Más fácil imposible. Más fácil. Si vienes con tu auto, ya saben, lo ponen. Ya, hay cochera. Hay cochera. Y el nombre que figura en Google, ¿cómo me dijiste que era? El Rancho de la Amita. La ruta está firmada por partes. Entonces, la gran parte del recorrido es pista, así que no hay ningún problema. No, ahora la pista está mucho mejor. Ya no está como aquellos tiempos. Ahora los carros suben. Claro. Las motos suben. Y es buena ruta para hacer trekking. No. Sí. Así que todos los juntas van a estar acá. Los fundistas suben cada rato. Ay, eso es un lado. Y acá hacen eventos. ¿Quieren ir a eventos? Yo no les cobro el espacio. Simplemente el consumo. ¿Quieren comida, cerveza, tragos? Pero sí, sanamente. Claro. Se divierten sanamente. ¿Qué le pasa? Es bonito. Claro. ¿Qué es la idea, no? Porque es un clima hermoso. Sí, no, es muy bonito. Así sea invierno, acá todo el tiempo sale sol. Y eso es lo chévere. Y va a haber siempre buena tensión. Sí, la tensión es lo importante. Y el carisma, ¿no? La tensión, la comida, el clioísmo. ¿Quieren musiquitas, salsas, cúmeras, retón, balada, merengue? Lo que sea. Hoy es lunes. Tunantada. Estamos así tranquilitos, temprano. Y le he pedido a Pepe, por obvias razones. Él ya me estaba poniendo música, ya, para ponerlo. No, yo sí. Por los derechos de autor no me pongas música, Pepe, por faligo. Pero si no, ahorita estaríamos con musiquita también. Sí, yo sé con música. O sea, la cosa es que todos nos sentamos bien. Claro. Que sea ambiental y que tú vuelvas. Y por si acaso, para las personas que estén preocupadas, las gaseosas no están 20 soles. No, no. Por si acaso, no, no, no. No están 20 soles. Ya lo comenté. Precio justo sea helado sin helar. Claro. No, no, no. No vayan a pensar que... No, 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 no. Esa es una anécdota de cómo inició Rústica con calma. Sí, cómo inició. Ah, y otra cosa. Ajá. Que también hay movilidad. Ah, ¿también hay movilidad? Sí, mi niño tiene su carita y me los llaman. Y también tengo amigos de moto, o sea, que son de casa. Todo se puede coordinar. ¿Quiere que tengamos el óvalo? Te reconozco el óvalo. No te vas a cansar. O sea, vas a disfrutar el paseo. Todos los números van a estar en caja de inscripción. Eso quiero que lo tengan claro. Tanto de Gladys, de Pepe. También el número de Oscar. De Oscar. De repente alguien dice que yo quiero hacer la ruta. No solamente quiero llegar a Rústica, sino quiero aprovechar para meterme en mi trekking. Claro. Y conocer los petroglifos. Si es temporada de colchón de nubes, temporada de colchón. Ahí les voy a dejar el número de Oscar también para que puedan contactarlo y puedan conocerlo. Ahora sí, Pepito, llegó la hora del... Sí. Dejame ver. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, también este... Claro, lo que está en el juego, para que se distraiga. También hay, aparte de Fulbito. ¿Quién o Falla? Aparte de Fulbito. Un torneo, puede ser un campeonato. Ah, un campeonato de Tekken Tak. Ay, ay, ay. Y ¿Quién o Falla? Sí. Y nos vamos de Rústica con K, la original. La verdad es que súper contento en mi caso por conocer esta historia de un emprendimiento que nació a partir de sobreponerse a la adversidad y aprovechar también las oportunidades. Coméntame tú, aquí abajito en caja de comentarios, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Por mi parte, muy contento de poder, una vez más, confirmar que tener una buena atención no depende necesariamente de estar en un local caro. Rústica con K es el mejor ejemplo. Espero que ya estés suscrito al canal. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Es completamente gratis. No olvides activar la campanita, opción todas. Por supuesto, darle un like y dejar un comentario. ¿Qué te pareció la aventura que hoy vivimos? Te leo. Tú también. Dilo nomás. Chao.